¡Hola! Los invitamos a participar en el rally virtual que el Colegio Inglés y APAPSI están organizando para todos los alumnos, el sábado 21 de noviembre. Son dos rallies, el familiar de CET a noveno y el de amigos de quinto a noveno. En el rally familiar puedes participar con tus papás o con tus hermanos. Van a necesitar dos dispositivos con internet por familia y puedes usar tu compu, tu celular o tu iPad. En el rally amigos forma un equipo de ocho amigos y cada uno de los participantes del equipo debe contar con dos dispositivos para participar. Todas las actividades y retos están padrísimos y súper divertidos. Entre más retos cumplas, más puntos tendrás para ganar. ¡Anímate! Arma tu equipo, regístrate y ahí nos vemos.